Capítulo 9 de La Hija del Capitán del escritor ruso Alexander Pushkin. Comenzamos inmediatamente. Por la mañana temprano me despertó el tambor. Fui al lugar de reunión. Las huestes de Pugachov se alineaban cerca de la horca, de donde colgaban aún las víctimas del día anterior. Los cosacos estaban montados, los soldados tenían el fusil al hombro. Ondeaban las banderas. Varios cañones, entre los que reconocí también el nuestro, estaban colocados sobre sus afustes de campaña. Todos los vecinos se encontraban allí, esperando al impostor. Ante el porche de la casa del comandante, un cosaco tenía de las riendas a un magnífico caballo blanco de raza kirguiza. Busqué con los ojos el cadáver de la comandanta, había sido apartado un poco y cubierto con una estera. Por fin, Pugachov salió del saguán. La gente se quitó los gorros. Pugachov se detuvo en el porche y saludó a todos. Uno de los jefes le entregó un saquito lleno de monedas de cobre y él comenzó a tirarlas a puñados. La gente, gritando, se lanzó a recogerlas. Y aquello no terminó sin alguna desgracia. Rodearon a Pugachov, sus principales cómplices. Entre ellos estaba Shvabrin. Nuestras miradas se cruzaron. En la mía pudo leer todo mi desprecio. Shvabrin volvió la cabeza con una expresión de odio sincero y desimulada ironía. Pugachov, al verme entre la muchedumbre, me hizo un ademán con la cabeza, llamándome a su lado. Escucha, me dijo. Sal ahora mismo para Orenburgo y anuncie en mi nombre al gobernador y a todos los generales que me esperen allí dentro de una semana. Recomiéndales que me reciban con obediencia y cariño filial. De otro modo, no se salvarán de una muerte terrible. Feliz viaje, su señoría. Luego se dirigió a la gente y dijo, señalando a Shvabrin. Aquí tenéis, hijos míos, al nuevo comandante. Obedecedle en todo. Que él responde ante mí de vosotros y de la fortaleza. Escuché horrorizado esas palabras. Shvabrin pasaba a ser el jefe de la fortaleza. Marí Banovna quedaba en su poder. Dios mío. Dios mío, ¿qué iba a hacer de ella? Pugachov descendió del porche. Acercaron el caballo y saltó ágilmente a él, sin esperar a que los cossacos le ayudasen a montar. En aquel momento vi que Sabelich, saliendo del gentío, se acercaba a Pugachov y le tendía una hoja de papel. No podía imaginarme cómo terminaría aquello. ¿Qué es esto? Preguntó gravemente Pugachov. Leí, tendrás el gusto de saberlo. Repuso Sabelich. Pugachov tomó el papel y lo examinó largo rato con aire importante. ¿Qué escribes aquí de manera tan incomprensible? Preguntó por fin. Nuestros pleclaros ojos no pueden descifrar nada de esto. ¿Dónde está mi primer secretario? Un joven con uniforme de cabo corrió, solicito, hacia Pugachov. Lee en voz alta, ordenó el impostor, entregándole la hoja. Yo tenía una curiosidad extraordinaria por saber qué se le había ocurrido a mi hallo escribir a Pugachov. El primer secretario comenzó a deletrear en voz alta. Dos batines, una de calicó y otra de seda rallada, seis rublos. ¿Qué significa eso? Inquirió Pugachov, frunciendo el seño. ¿Da orden de continuar la lectura? Respondió tranquilamente Sabelich. El primer secretario siguió. Un uniforme de paño verde fino, siete rublos. Un par de pantalones blancos de paño, cinco rublos. Doce camisas de hilo de holanda con puños, diez rublos. Una caja con el servicio de té, dos rublos y medio. ¡Qué tonterías son esas! Interrumpió Pugachov. ¿Qué me importa a mí los servicios de té y los pantalones con puños? Sabelich carraspeó y empezó a explicar. Esto, padrecito, es como puede ver la lista de los bienes de mi señor que han robado a los bandidos. ¡Qué bandidos! Preguntó terrible Pugachov. Perdona, me he equivocado. Repuso Sabelich. No sé si son bandidos, pero tus muchachos han revuelto y se lo han llevado todo. No te enfades. Hasta el caballo con sus cuatro patas tropieza. Eh, da orden de terminar la lectura. Lea hasta el final. Dispuso Pugachov. El secretario continuó. Una colcha de percal y otra de tafetán y algodón, cuatro rublos. Un abrigo de lana fina roja forrado de piel de zorro, cuarenta rublos. Además, una pelliza de piel de liebre regalada a su majestad en la posada, quince rublos. ¿Qué significa eso? Vociferó Pugachov echando fuego por los ojos. Confieso que sentí temor por mi pobre Ayo. Sabelich quiso volver a sus explicaciones, pero Pugachov le interrumpió. ¿Cómo te has atrevido a importunarme con esas pequeñeces? Gritó, arrancando el papel de manos del secretario y arrojándoselo a Sabelich en la cara. ¡Viejo imbécil! ¿Qué les han robado? Vaya una desgracia. Lo que deberías hacer, viejucos, es rezar eternamente a Dios por mí y por mis muchachos. Agradeciendo que tanto tú como tu señor no estés ahora colgados ahí en compañía de los que me han desobedecido. Una pelliza de piel de liebre. Verás qué pelliza de piel de liebre te voy a dar. Tú no sabes que puedo ordenar que te deshuellen vivo para hacer una pelliza con tu piel. ¡Ay, cómo mandes! Respondió Sabelich. Pero yo soy más que un siervo y debo responder a los bienes de mi señor. Pugachev estaba, al parecer, en un momento de generosidad. Dio media vuelta y partió sin añadir una palabra más. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que... ¿Qué cosas se les ocurre a este hombre? Svabrín y los jefes le siguieron. Toda la banda partió de la fortaleza en buen orden. El pueblo salió a despedir a Pugachev. Me quedé solo en la plaza con Sabelich. Mi ayo tenía su factura en la mano y la observaba con una expresión de profunda pena. Advirtiendo mis buenas relaciones con Pugachev, el viejo había querido aprovecharlas. Pero sus cuerdos propósitos no habían tenido éxito. Empecé a reprenderle por su inoportuno celo sin poder contener la risa. ¡Ay, Sabelich! Ríase, señor mío, ríase, contestó Sabelich. Pero cuando tengamos que reponer todas nuestras ropas, veremos si se ríe. Me apresuré a ir a la casa del sacerdote para ver a María Ivanovna. La popesa me acogió con una triste noticia. Por la noche, María Ivanovna había tenido un violento exceso de fiebre y ahora deliraba sin conocimiento. Akulina Panfilovna me condujo a su habitación. Me aproximé silenciosamente a su lecho. El cambio operado en el semblante de macha me dejó estupefacto. La enferma no me reconoció. Estuve largo rato ante ella, sin oír al padre Guaracín ni a su bondadosa mujer que, según parece, se esforzaban por consolarme. Sombrías ideas agitaban mi mente. La situación de la pobre huérfana indefensa, abandonada entre los feroces e insurrectos y mi propia impotencia, me empavorecían. Svabrín. Svabrín era quien me atormentaba más. Investido de poder por el impostor, siendo ahora el jefe de la fortaleza donde quedaba la desgraciada muchacha, víctima inocente de su odio. Se podría, tal vez, decidir a todo. ¿Qué debía hacer yo? ¿Cómo ayudar a macha? ¿Cómo librarla de las manos del malvado? No había más que una solución. Decidí partir inmediatamente para Orenburgo, a fin de apresurar la liberación de la fortaleza de Belogors y contribuir a ella en todo lo posible. Me despedí del sacerdote Diaculina Panfilofna, a quien encomendéa ardorosamente a la que ella consideraba mi esposa. Tomé la mano de la pobre muchacha y la cubrí de besos y de lágrimas. Adiós, me dijo la popesa, acompañándome hasta la puerta. Adiós, Piot Andreyich. Quizá volvamos a vernos en mejores tiempos. No nos olvide y escríbanos con frecuencia. La pobre María Ivanovna no tiene ahora más amparo ni más protector que usted. Iba absorto en mis pensamientos cuando, de pronto, oí detrás de mí un galopar de caballos. Me volví. Desde la fortaleza venía al galope un cosaco, que llevaba de las riendas un caballo Bashkir, y me hacía señas de lejos. Me detuve y reconocí enseguida a nuestro Uriacnik. Llegó hasta nosotros, descendió de su caballo y me dijo, entregándome las riendas del otro. Su señoría, nuestro padre le regala este caballo y una pelliza suya. A la montura venía atada una pelliza de piel de oveja. Y además, añadió entrecortadamente el Uriacnik, le da a usted 50 cópex, pero se me han perdido por el camino. Perdóname. Sabelich le miró de reojo y gruñó. ¿Qué se te ha perdido en el camino? ¿Y qué es lo que te suena en el pecho, desvergonzado? ¿Qué me suena en el pecho? Replicó sin inmutarse el Uriacnik. Dios sea contigo, viejo. Lo que me suena es la brida y no los 50 cópex. Bueno, bueno, dije yo, cortando la discusión. Dale las gracias en mi nombre al que te envía. Y trata de encontrar en el camino de vuelta los 50 cópex que has perdido para que los gastes en vodka. Muy agradecido, su señoría, respondió el Uriacnik, volviendo grupas a su caballo. Rezaré a Dios eternamente por usted. Después de decir esas palabras, picó espuelas con una mano puesta sobre el pecho y un minuto más tarde desapareció de nuestra vista. Me puse la pelliza y monté a caballo, sentando a Zabelish detrás de mí. ¿Ves, señor? ¿Ves? Me dijo el viejo. No en vano presenté la demanda al bribón. El malvado ha sentido vergüenza. Y aunque este pequeño basquir y esta pelliza de oveja no valen ni la mitad de lo que los bribones nos han robado, ni lo que tú mismo te dignaste regalarle, nos rendirá de todas formas servicio. Más vale poco que nada.